Oh, say my name, say my name If you love me, let me, you Yeah, yeah Let me, you Let me, you Eres camela Let me, you Mi única mela Let go, come on Escucho como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo